Jessica Jones. ¿Puedo ayudarle? Resuelve esto, investigadora privada. Ya que mi esposo no te contrató para seguirme, ¿quién diablos lo hizo? Lo siento, yo no discuto casos. Sacaste fotos. Se llama investigación privada por algo. Lo único que se me ocurre es que te contrataste tú misma para deshacerte de las mujeres de Luke y dispersar a la competencia esta celosa. ¿Eres una acosadora? No soy una acosadora. Luke dijo que a Andre sabía. Por supuesto. Ahora lo sabe. Ya que se lo pregunté. Siento que haya arruinado su matrimonio, pero... Tú lo arruinaste husmeando por ahí y solo lograste que a Luke le den una paliza. ¿Cómo fue eso? Si lo quieres, es tuyo. ¡Au! No se meta conmigo. Andre juega en una liga de rugby, les contó a todos sus compañeros y ahora van camino al bar de Luke. ¿Estás contenta? ¡Mierda! ¿Tú eres Luke? No, es él. Solo quiero que... Solo quiero que salgan para... Vas a tener que echarnos. Oiga, no quiero problemas. Salgan del bar. No querías problemas. No debiste acostarte con mi esposa. ¡Mierda! 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 Perra psicópata ¿No lo cortó? Estás borracho No estás pensando con claridad Ve a casa con tu esposa Me arruinaste la vida Será peor si te vuelvo a ver la cara Ve a dormir Olvida que estuviste aquí Yo haré lo mismo ¿Qué diablos fue eso? ¿Trabajo en equipo? Tragos gratis para todos Sal de aquí Esto es malo para el negocio Yo no tengo que venir, no Lahiri No tengo que irnos, ya está Muy bien Vasbo, hoy en día Creo que es malo para el inconveniente No tengo que botar aquí No tengo que irnos, tampoco yo